Inicio la grabación, recuerdo una vez más que va a ser grabado por partes estas diferentes mesas y, como decía, en este taller de apertura y gobernanza de datos de alto valor en las administraciones públicas, en esta primera mesa me he reservado la oportunidad de moderar y lo cierto es que prefiero simplemente agradecer ya inicialmente a todas las personas que van a participar. Creo que estamos ante un tema que, si acaso luego participaré en alguna medida, no quiero robar más tiempo, pero creo que es una de las puntas de lanza de la transformación digital, aunque llevamos más de 20 años hablando de reutilización de información del sector público y luego de open data, lo cierto es que hay que tomarse las cosas en serio. Se están haciendo muchas cosas y estoy seguro que se pueden hacer muchísimas más. Como recordaba, en esta primera mesa se llama, le hemos puesto por título, el derecho, una barrera o un acicate para la apertura de datos en el sector público. Como sabemos, tenemos pendiente de transponer la directiva de 2019, que es un auténtico impulso después de la directiva de 2003 actualizada en 2013, pero se ha reformulado en muy buena medida y contamos con un dúo. Un dúo que aúna, pues tanto el conocimiento teórico, académico y también práctico, como especialmente la experiencia de implantación. En primer lugar, aunque van a hacer un... Yo correspondía moderarlos, pero básicamente los voy a presentar, por lo que ahora les explicaré. Entonces, contamos en primer lugar con Julián Valero Torrijos. Julián Valero Torrijos, aparte de un gran amigo, es catedrático de Derecho Administrativo, delegado de Protección de Datos de la Universidad de Murcia, y director del IDERTEC, el Grupo de Investigación, Innovación, Derecho y Tecnología. No me voy a extender en las presentaciones porque las haríamos muy largas, pero para los que están presentes saben que es uno de los pioneros y no sé si decanos del gobierno, lo que ahora se llama gobierno digital, pero de la administración electrónica en España y también siempre volcado en materias especialmente de datos abiertos. Con él van a hacer una conversación, un diálogo con Marc Garriga. Marc Garriga, en Portolá, podríamos decir también muchísimas cosas, especialmente, yo subrayaría que le agradezco especialmente su participación, porque en la universidad nos interesa y no es la primera vez que cuento en algún congreso que habíamos contado también con Marc, pero sobre todo el CEO de Sidedatum. Además, es una persona de las que tiene más trayectoria en la implantación de proyectos de datos abiertos en nuestro país. En este sentido, me permito casi más que moderar, dar el turno de palabra un poco en la línea que me ha señalado hoy mismo. Básicamente, me han dicho que van a estar como si estuvieran tomando cañas en un bar. Y ahora, como estar en un bar no es especialmente recomendable, menos si es un espacio abierto, lo vamos a hacer en dos dimensiones, pero con dos grandes ponentes que, aunque estuvieran tomando cañas en un bar, van a hacer un diálogo ellos mismos. Les doy la palabra, agradeciendo por adelantarlo. Muchas gracias. Bueno, Lorenzo, has revelado aquí cuestiones internas, ¿no? Yo no sé, Marc, si tomando cañas en un bar, ¿no? Pero bueno, como yo vengo del mundo académico, si me permites, Marc, en tu nombre propio y en el mío, voy a ser un poco formal al principio, para dar nuestro agradecimiento a la Universidad de Valencia, ¿no? En particular a la Cátedra Pagoda, que dirige el profesor Joaquín Martín Cubas, por la invitación a participar en este seminario. También, y aquí ya me permiten, Marc, personalmente, es un placer colaborar con una nueva iniciativa de la red Derecho TICS, que dirige mi apreciado colega mío, el profesor Lorenzo Cotino. Son muchos años, Lorenzo, ¿verdad? Desde que empezamos con esta colaboración espontánea, que nos ha llevado más de 15 años después, a seguir trabajando de manera conjunta. También es un placer colaborar con la sede de Valencia, donde tengo apreciados colegas de Derecho Administrativo, como el profesor Andrés Boix, a quien veo ahí en la lista de asistentes, el profesor Gabriel Domenech también. Y, sobre todo, yo creo que es una oportunidad muy interesante, como decía el director general Andrés Gómez, para entablar un diálogo entre la academia y la práctica. Inicialmente, habíamos pensado que, dado que el título de esta sesión deja claro que el papel protagonista es del Derecho, una barrera, un acicate, no sé, Margar Riga, si debería comenzar yo, ¿estarás de acuerdo o tienes algo que decir antes de continuar? Bueno, me oís, ¿no? Yo solo quería, bueno, aparte de lo mismo que Julián, un poco de agradecer la invitación que me habéis hecho para participar en este evento. También recordar que con Julián también llevamos mucho tiempo colaborando y, bueno, y que nos conocimos, porque, entre otras cosas, me obligó a ir a Budapest, sin yo saberlo, en un evento también donde, hablando de Open Data, hace ya muchísimos años. A mí me gustaría, si te parece bien, y ya para romper ya todas las introducciones, vamos directos al grano, ¿de acuerdo? Antes de empezar a hablar ya con más detalle de lo que dice la mesa, ¿no? El objetivo de esta mesa, que es de, bueno, dilucidar si el derecho es una barrera o un acicate o quizá ambas cosas a la vez, ¿no? Para la apertura de datos, me gustaría quizá centrar un poco el contexto, digamos, en noticias muy recientes, ¿de acuerdo? Noticias relacionadas o que quizá puede asemblar que no están relacionadas con la apertura de datos, pero que quizá, bueno, pueden matizar o dar un contexto de por qué hablamos de apertura de datos, si te parece, Julián. Pues, adelante, sorpréndenos. Vale. Voy a intentar compartir contenido, a ver si esto funciona, porque es la primera vez que estoy utilizando. Aquí, entre el Zoom, el Blackboard, ¿no? El Teams, ya no sabemos a qué botón hay que darle para compartir. Yo, quizá... En todo caso, Marc, si ves que no te aclaras, bueno, nos lo cuentas y ya está, ¿no? Bueno, básicamente... Mira, ya está. Ya lo tengo. Me gustaría compartir esta noticia de la AIREF. No sé si la veis. Sí, perfectamente. Vale. Una noticia de, pues, fijaros, de hace una semana justo, ¿no? De la AIREF, la AIREF, ¿no? Digamos, la autoridad independiente, y recalco lo de independiente, ¿no? O sea, que queda claro que no... Que cuando dice algo, lo dice porque realmente lo opina, no hay una presión de nadie detrás. Pues, plantea implantar por primera vez una verdadera estrategia nacional para el uso compartido de millones de datos en las administraciones públicas. A mí, yo, con este título, sin entrar en la noticia, destaco varias cosas, ¿no? Lo primero que destaco es lo de primera vez. Será que no lo hemos intentado varias veces eso, pero, bueno, ¿de acuerdo? Una estrategia nacional, que, bueno, está bien, ¿no? Que sea para toda la nación, de millones de datos para las administraciones públicas, o sea, y sobre todo lo de uso compartido. O sea, esto es... Volvemos a hablar una vez más de la interoperabilidad entre administraciones públicas, pero fijaros que ahora ya no estamos hablando de documentación, sino de datos, ¿de acuerdo? Aquí hay un punto importante en relación a que pasamos, quizá, de la sociedad de la información a la sociedad del dato. Estamos hablando de datos, ¿de acuerdo? Y cuando hablan de uso compartido, para mí el uso compartido quiere decir Open Data, para los amigos. ¿De acuerdo? Esta era una de las noticias que quería, digamos, destacar, ¿no? Otra que quería destacar es... Uy, ¿se ha ido? No, vale. Es este tuit reciente también de... Bueno, hace un mes, ¿de acuerdo? Donde se hablaba de la oficina del dato. En este caso, la secretaria de Estado de Digitalización, Inteligente y Artificial, Carmen Artigas, presentaba el dato como medio productivo, bla, 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 etcétera, no sé qué, pero hablaba de la oficina del dato. Estamos hablando ya de la necesidad de que haya una oficina que gestione el dato y después, una vez más, fijaros que utilizan la palabra compartir. En este caso, datos industriales, pero compartir. O sea, una vez más, hablamos de Open Data. ¿De acuerdo? E incluso también la misma secretaría recientemente ha sacado el informe de España Digital 2025, donde hay un DAFO, ¿de acuerdo? Donde, bueno, evidentemente, pues hay nuestras debilidades, amenazas, etcétera, pero también hay fortalezas y habla de los datos abiertos como algo en el que, bueno, quizá hay mucho por recorrer, pero que también tenemos mucho camino recorrido, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, es un poco en contraste, ¿no?, por decirlo así, pero contraste en este caso positivo. Y también, y ahí también, aunando, quizá, enlazando con lo que ha comentado la vicirrectora, también estamos en un momento de epidemia y todos hemos visto que ha habido muchos problemas y siguen habiendo muchos problemas con los datos oficiales, ya no entro aquí si son los datos del Estado, las comunidades autónomas, de quien sea, tanto da, pero es evidente que no, que no, que tenemos un problema en la gestión de los datos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, aquí puedes ver una noticia, en este caso del país, pero parte del país o de quien queráis, hay muchos problemas en este, en esta gestión de los datos y me consta y conozco muchas administraciones que están haciendo muchísimos esfuerzos, o sea, no es que no haya voluntad, igual en algún caso no habrá voluntad, pero sobre todo lo que hay es un problema de fondo de gestión de los datos, más allá de la apertura de dichos datos, ¿de acuerdo? Y en este, en este, en este contexto, incluso, para que os fijáis un, un, un punto anendótico, si queréis, ¿vale? Incluso, recientemente, pues salió esta noticia, por decirlo noticia, ¿no?, de que el Reino Unido gestionaba los casos del coronavirus con un archivo de Excel y como sabéis, no me acuerdo exactamente el volumen máximo de columnas, que no sé por qué lo utilizaban en columnas, de un archivo de Excel, pues no me acuerdo cuál es, 65.000, creo, o algo así, o colocó a un archivo de 65.000, pues dejó de contar los afectados por coronavirus en el Reino Unido, lo cual, pues denota, sobre todo, una falta quizá de cultura, ¿no?, ya incluso de datos, ya hay sentido común en relación a la gestión de los datos, ¿no? En este contexto, Omar, llega una nueva directiva, ¿no?, y la nueva directiva, precisamente, como aludía la vicerrectora anteriormente, la profesora Manuel Real, pues intenta adaptar el marco normativo que existe en Europa a una nueva realidad, ¿no?, que nos puede sonar muy futurista, como es el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, ella hablaba de tecnologías disruptivas, ¿no?, incluso planteaba una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención de un cierto exhibicionismo de datos, ¿no?, a pesar de que, insisto, la mesa es de derecho, ¿no?, tenemos una ley desde 2007, ¿por qué seguimos hablando todavía, en tu experiencia práctica, ¿no?, de la promesa de la apertura de datos, esa idea de que en algún momento parece ser que la apertura de datos explosionará, esa es la premisa para poder hablar de la inteligencia artificial, de la reutilización masiva de datos, de Big Data, realmente el derecho, ¿qué papel tiene que jugar? Porque, claro, la nueva directiva es un marco normativo sobre el que luego hablaremos en detalle, pero realmente, ¿hasta qué punto aporta garantías efectivas de cumplimiento? Tenemos una legislación de reutilización de información del sector público en España vigente del año 2007, una directiva de 2003. es que el derecho no tiene una regulación adecuada, es que no es suficiente, en tu opinión, ¿qué es lo que está fallando desde el punto de vista de la legislación a la hora de abrir los datos? ¿Cuál es el planteamiento que estamos equivocando? Porque la ley está ahí. En mi opinión, y ya sé que estoy ahora rodeado de turistas, y quizá voy a simplificar un poco mi comentario que voy a decir ahora, pero, en mi opinión, una ley que no haya sanciones si la incumples no es una ley, es quizá un deseo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que las leyes hasta ahora de, en este caso, de apertura de datos, eran leyes de que, como cualquier ley, hay que cumplirla, pero que si la incumplías, pues tampoco te pasa nada, no sé, no es aquello de, oye, pues mira, tienes una sanción, o como administrador o como secretario de la administración pública que sea, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Quizá el enfoque de la sanción en el caso de la administración pública no sea del todo adecuado, porque hablamos de que si sancionamos habrá que castigar, pagar algún tipo de multa, ¿no? Y al final, en el caso de la administración lo pagamos todos. Sí, no, porque fíjate, por ejemplo, como venimos aquí en Cataluña, la ley de transparencia catalana sanciona, pero no sanciona a las administraciones públicas, sino sanciona a aquellas personas de administraciones públicas que tienen la obligación de, por decirlo así, de tirar, o sea, de que el proyecto vaya adelante, ¿no? Por decirlo así. Cuando digo el servicio de transparencia, en este caso, podría ser, si me acuerdo mal, el secretario municipal o no me acuerdo exactamente qué dice. Lo que quiero decir es que, en la primera etapa, que antes el director general de transparencia de la Generalitat Valenciana, Andrés Gómez, comentaba, pues, las etapas que ha tenido la apertura de datos en este país, hubo una primera etapa, quizá más de buen rollismo, ¿no?, de que habíamos unos pocos que, esto del Open Data tiene buen rollo y tal, pero que era eso, buen rollismo, y pasamos a una segunda etapa que fue muy ligada a las leyes de transparencia, porque habían algunas leyes de transparencia, no solo a la catalana, sino en otros sitios que iba muy ligado a la ley de transparencia, te decía ya que hay que abrir datos, con lo cual decías, bueno, ya que me pongo, pues me pongo y hago un Open Data como Dios manda, ¿no?, por decirlo así, y en algunos casos sí que fue un acicate la ley porque habían sanciones. Estoy de acuerdo contigo, que a veces es un poco, por decirlo así, triste e incluso difícil, ¿no? A veces, Marc, tú que conoces mucho mejor que yo la realidad de las administraciones, claro, te encuentras con que a nivel práctico del día a día lo que te dicen es no estamos preparados, no tenemos los medios y en ese sentido el derecho, por ejemplo, hablabas antes de la experiencia del LAPS y cuando fuiste a Budapest. Yo recuerdo cuando estábamos en este proyecto, la Comisión Europea insistía mucho en configurar una obligación de apertura, pero la directiva de 2013 dio lugar a una transposición en España en 2015 de manera que tenemos un marco normativo que habla de preferentemente, se intentará, de manera que no existe una auténtica obligación en términos jurídicos de apertura de datos y a veces esa falta de incentivo determina que aunque gran parte de la actividad administrativa, no toda, esté digitalizada, no se cumplan estándares de interoperabilidad como antes decías y aunque usemos documentos electrónicos, esos documentos electrónicos a veces no son más que la transposición al soporte electrónico de lo que se viene haciendo en soporte papel y ahí tenemos un problema, un hándicap importante, no sé si en última instancia tendremos que hablar del coste real que supone transportar toda esa información, todos esos datos que están en soporte electrónico a unos formatos interoperables que permitan su reutilización de manera automatizada, de manera que en última instancia el problema podría plantearse como un problema económico, donde la administración muchas veces te dice yo tengo la información te la daría pero es que no la tengo en el formato adecuado, es un problema jurídico, económico, entonces, ¿dónde está realmente la dificultad subyacente para la apertura de datos en unos formatos que permitan la reutilización conforme a criterios de automatización, etcétera? Bueno, volviendo al director general de transparencia que me ha encantado su breve introducción, Andrés Gómez, comentaba la necesidad de la apertura de datos por defecto y desde, digamos, desde el diseño del servicio público o lo que se esté diseñando en ese momento, ¿de acuerdo? El problema de la apertura de datos es pensar que es un añadido a lo que ya estabas haciendo hasta ahora. Tiene que ser algo, digamos, integrado con el resto de, en este caso, de los sistemas de información digamos, de la administración pública. Si me permites, nada, un par de minutos, te muestro un ejemplo real de esta mañana de un cliente, ¿de acuerdo? Que he quitado el nombre del cliente para no molestar a nadie, ¿de acuerdo? Segundo, que te lo muestro aquí. No sé si podéis ver esto, voy a hacer un poco más grande. ¿Veis mi presentación? Sí, se ve un poco pequeña, si la puedes ampliar un poquito, pero se ve. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Has pasado ahora? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Lo veis todo? Bueno, yo es que estoy en un portátil un poco pequeño, pero cuéntanos. Bueno, pues voy a hacerlo un poco más grande. Fijaros. Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, vale. Fijaros, esto es un caso real, es un caso real de una administración pública que nos está pidiendo cómo integrar mejor los datos abiertos en su arquitectura de datos, ¿de acuerdo? Voy por la parte de abajo, lo que podéis ver aquí que pone back, lo que está en color marrón, esto es el back office, aquí es donde se están generando los datos, que puede ser desde sensórica, que se ha mencionado en la introducción de este evento, pues sensores que están en la calle por Smart City, por lo que sea, pero también, evidentemente, datos que provienen de datos administrativos o fruto de la administración, para ser más exactos, etcétera. Y esto, pues genera aquí, lo que podéis ver, un data lake, pero bueno, es un sitio donde hay muchos datos, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y ahora voy a la parte de arriba, la parte de arriba que pone aquí el front, ¿no? El frontend, ¿no? Que es el consumo, pues ¿cómo se consumen los datos? Oye, pues en portales de transparencia hay datos, pero también en un portal de datos abiertos, evidentemente, hay datos, pero también, pues en el cadastro, en las oficinas de atención al ciudadano, incluso en este caso, pues en cuadros de manto, ¿no? Que visualizamos cómo evoluciona la epidemia, en observatorios, ¿no? Que después, si no estoy equivocado, esta borja de la Diputación de Castellón, pues creo que quiere hablar también entre otras cosas de cosas de este estilo, ¿no? De observatorios, en este caso, de la Diputación de Castellón, etcétera. Fijaros. Y después hay un término medio, ¿no? De que es entre la parte de abajo que se generan los datos y la parte de arriba que se consumen los datos, hay toda una gestión, una gobernanza, esto que está aquí, que se ha puesto aquí en la derecha, en rojo, ¿vale? Que es la parte interna, ¿no? Aquí pone middle, pero bueno, vendría a ser la parte interna de cada administración. Hay una parte de gobierno, o sea, de gestión de los datos, ¿de acuerdo? Y después también hay una parte interna de consumo interno de datos, que también ha sido la producción. O sea, para tomar mejores decisiones, pues nada mejor que tener los datos de calidad y de momento que se necesitan, ¿de acuerdo? Y justo cuando se necesitan, ¿no? Aquí, pues, hay cuadros de mando internos, hay inventarios internos de estudios, memorias, estadísticas, etcétera, pero sobre todo tiene que haber una buena gestión de los datos, porque cuando tienes una buena gestión de los datos, abrirlos es un clic. Y con lo que, lo que estoy diciendo es que la apertura de datos no es cara. Lo que es caro es tener una mala gestión de los datos. ¿De acuerdo? Abrir los datos cuando ya lo tienes bien gestionados es... Y en ese contexto, en esa dinámica que estás planteando, Mar, que es muy sugerente, ¿qué papel te parece que puede o que debería jugar el derecho? Estamos hablando anteriormente de la exigibilidad de la ausencia de una obligación, pero es curioso como en algunos ámbitos, específicamente en la contratación del sector público, la legislación vigente en materia de contratación del sector público obliga, por ejemplo, a que cierta información se publique en formatos abiertos y reutilizables. Y a lo mejor habría que empezar a explorar consecuencias jurídicas del incumplimiento de esta obligación, que es taxativa, por ejemplo, en la legislación contractual. ¿Cuál sería, en tu opinión, la aproximación que debemos tener los juristas, incluso a nivel legal, la transposición de la directiva para dar una respuesta óptima a esta necesidad de una buena gestión de los datos? Porque el problema es que, en mi punto de vista, las administraciones públicas tienen muchas urgencias y este planteamiento que tú estás haciendo requiere una aproximación a medio plazo. Y yo no sé si desde el punto de vista legal, normativo, se podría tener algún tipo de aproximación desde el punto de vista que fuese la óptima. A ver, yo ahora te diré dos respuestas, eso, ¿no? Una respuesta es, digamos, la carta de los reyes y después una respuesta más tocando con los pies en el suelo. Para mí, la carta de los reyes sería centrarse en lo que os acabo de mostrar, más o menos, evidentemente, que sería, yo intentaría legislar y ya digo yo que no es fácil o no sé exactamente cómo, pero bueno, esto es vuestro trabajo los juristas, pero legislar para que haya una gestión interna de los datos, porque ya no es solo para la apertura de datos, sino para tener servicios de calidad y además eficientes, lo suyo es tener una buena gestión de los datos y esto ya, para mí, ya debería estar incluso en la administración electrónica, ¿de acuerdo? Pero tocando con los pies en el suelo, pues yo buscaría aquí, pues por decirlo así, un guiño, ¿no? La directiva pues va en el sentido más, sobre todo, más hacia el sentido más de la oferta, De datos de alto valor y cosas de este estilo que me parece bien, ¿eh? Pero yo intentaría también hincar mucho en la parte de, digamos, de la demanda, ¿no? Que también hay cosas, ¿eh? En la directiva de la demanda, pero lo que quiero decir es que quizá deberíamos hacernos la pregunta de por qué queremos abrir los datos. Quieren abrir los datos básicamente para que el valor que llevan, que conllevan los datos sea reutilizado y magnificado o multiplicado por el mero hecho de haberlos reutilizado, o sea, el punto clave es reutilizar los datos, de acuerdo y en ese sentido incluso, incluso, Omar, reutilizarlos porque este es un prejuicio que en muchos ámbitos existe, ¿no? Reutilizarlos incluso para que empresas privadas hagan negocio. Sí, 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 no solo con una dimensión de gobierno abierto basado en la co-creación que antes se hablaba de servicios para nivel de la sociedad, ¿no? Es incluso de que haya entidades privadas que con ánimo de lucro pongan en valor propio información pública que generamos con impuestos de todo el mundo. Correcto, o sea, cuando yo digo reutilizar datos, estoy hablando de reutilizar datos hacia afuera para cualquier uso, cuando digo hacia afuera, hacia afuera de la administración pública, que puede ser una empresa privada o un investigador, ahora, pues, a raíz de la epidemia, hay un montón de datos que vienen, digamos, de temas sanitarios después de haber, digamos, solucionado el problema de privacidad, etcétera, etcétera, o sea, eso sin duda, ¿de acuerdo? Pero también se puede reutilizar hacia adentro, que es un poco lo que es, en el fondo, lo que está diciendo la AIREF, ¿no? De decir, oye, vamos a mejorar la compartición de datos dentro del sector público, vamos a intentar de una puñetera vez, si me permitís la expresión, en que si voy un dato a una administración, la de al lado no me pida el mismo dato, ¿de acuerdo? Estas cosas van... Pero estas cosas dan la sensación, como antes comentabas, que estamos dando vueltas en círculo, ¿no? Muchos de estos principios están regulados desde el año 92, ¿no? El derecho a no aportar documentos que llevan en poder de la administración actuante, luego en la reforma de 2007 de la administración electrónica, ahora en la reforma de 2015 y ahora una nueva directiva, ¿no? Una nueva directiva que obliga a transponerla antes de julio del 2021 y a día de hoy no conocemos ni siquiera un texto de un proyecto de ley. Da la sensación de que a nivel legislativo no hay una auténtica preocupación, más allá de grandes palabras y gran dilucencia, por ver cómo regular esta materia. Porque yo la duda que me planteo es, bueno, ¿y cómo regulamos? Estableciendo una auténtica obligación que no se va a cumplir y ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? ¿O seguimos dándole vueltas a grandes principios como la preferencia de la apertura, etcétera, etcétera, dejando la protección de datos al margen? Porque me da la impresión de que esta directiva corre el riesgo de quedarse de nuevo en agua de borraja, ¿no? Y aunque tiene novedades importantes desde el punto de vista subjetivo, a la hora, por ejemplo, de definir, de expandir su ámbito de aplicación a las empresas públicas en ciertos sectores, establece un concepto de lo que se entiende por una empresa pública, habla de influencia dominante, lo cual es una andanada a la legislación estatal española, que tiene una visión muy restrictiva en este ámbito. También incorpora nuevos datos, los datos de investigación, por ejemplo, la actividad financiada con fondos públicos. En España tenemos una legislación muy avanzada en materia de apertura, por ejemplo, de datos financiados con fondos públicos, pero realmente se cumple y la realidad del mundo universitario e investigador es muy tozuda. Entonces, por ejemplo, en este ámbito la directiva habla de que los datos de investigación deben ser tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Como se dice en el argot, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora esto hay que interpretarlo. Sí, sí. Y luego, como tú aludías, se abre también desde el punto de vista objetivo a nuevas realidades, ¿no? De nuevos tipos de datos. Los metadatos se incorporan como una categoría específica de datos a abrir. Los datos dinámicos, con lo importante que son en el contexto de la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes, que deben ser disponibles de manera inmediata a través de API con posibilidades de descarga masiva. O, por ejemplo, tú hablabas antes de los datos de valor añadido, que deben ser objeto de suministro gratuito y legible de manera automatizada. Y hay incluso unos ámbitos. La propia directiva establece los ámbitos geospacial, ambiental, estadística, meteorología, ámbito de sociedades, porque se intuye, bueno, se sabe realmente, que la apertura puede generar relevantes beneficios socioeconómicos, ambientales, puede dinamizar servicios innovadores tan necesarios, ¿no? Hoy día, en el contexto de crisis actual. Pero la sensación, cuando uno lee la directiva, bueno, es que es todo, pues buenas intenciones, buenos principios, y me da la impresión por la experiencia anterior, de años anteriores, en la reforma, por ejemplo, de 2015, la ley de reutilización, que existe el riesgo de que nuevamente volvemos a aprobar una reforma legal que no sea lo suficientemente contundente, exigible, desde el punto de vista de la creación de obligaciones, que esto se quede, como decía antes, en agua de borrajas. Y creo que aquí, quizá, Lorenzo Cotino es consejero en el Consejo de Transparencia, a lo mejor, habría que abrir de forma clara y taxativa competencias muy exigentes para los consejos de transparencia, para que, por ejemplo, resolvieran los conflictos que puede haber entre una empresa, tú dedicas también al mundo de la empresa, que quiere datos abiertos de la administración, esta no los abre, y ahí hay un conflicto de por qué no se abre y si hay una obligación supuestamente, o las condiciones económicas, la reforma de la directiva en 2013 iba en esa línea, pero no hemos sido capaces, por ejemplo, de investir de competencias adecuadas a los consejos de transparencia en materia general de la legislación de transparencia, cuanto menos en la de reutilización. Quizá esa sería una línea a explorar de cara a una... Lorenzo, veo que levanta la mano y pide la palabra. No sé si debería esperarse al final de la intervención. No, no, porque lo has mencionado y en absoluto, yo solo sigo dejando, iba a decir que iba a ser un moderador casi nulo, pero me gustaría, entre otros temas que tenéis pensado, es como la transposición de la directiva o las fallas que pueda tener la directiva y su transposición en España, como los que estamos aquí somos todos convencidos y conocimos el sector, sí que me gustaría, en el momento que consideréis adecuado, como sí que tenéis experiencia de quienes han hecho cosas bien en España y no se hace por suerte, por desgracia, no es bajo la coacción, no lo hacen, como ha dicho Mark, normalmente porque lo quieren hacer, por el buen rollo, porque es su trabajo y lo hayan querido hacer y tanto Julián como Marcos son testigos de quienes lo han hecho mejor y más que decir suerte, sí que me gustaría en algún momento que sea adecuado en vuestra intervención qué han hecho los mejores, qué han hecho los mejores para superar las barreras que las hay, porque si no es que siempre estamos los que nos dedicamos a esto, pues llevamos 20 años casi vendiendo las bondades de los datos abiertos pero que nunca llegan, entonces sí que es... No... Gracias. Yo creo que Lorenzo es muy oportuna tu interpelación, algo que ha dicho Mark anteriormente y que podemos volver sobre ello con más profundidad, yo creo que es importante tener clara la gestión del dato y ser consciente del valor social que tiene la apertura de datos a nivel interno pero también hacia afuera y en ese sentido mi impresión es que algunos ejemplos incluso en España que yo creo que pueden ser muy destacados lo que han hecho ha sido crear un ecosistema institucional de apertura de datos ir poco a poco trabajando poco a poco como la lluvia fina no como la dana que cae por nuestra tierra lo he dicho sino la lluvia del norte en Asturias y demás que cae lluvia fina me parece importantísimo esa estrategia de apertura donde se crea un ecosistema donde más allá de la administración competente porque esto es muy importante la fragmentación competencial es malísima para la apertura de datos pensemos en el caso del turismo puede haber competencias autonómicas pero también municipales si no somos capaces de interaccionar en un ecosistema donde los datos fluyan con cierto dinamismo es muy difícil más allá de lo que digan las normas establecer condiciones adecuadas de apertura esa es una y primera impresión no sé si Marc quería decir algo bueno iba a comentar ya para dar digamos nombres y apellidos iba a comentar el caso del portal nacional ¿de acuerdo? del datos.gov.es que quizá siendo ahí muy sincero a título digamos del gobierno del estado pues yo encuentro faltar muchos datos del propio gobierno pero una de las cosas yo creo que tiene muy buena es que tiene casi todos los portales en España federados ahí y a veces no le damos importancia a eso pero cuando hablas con yo que hablo con un montón de gente del ámbito Open Data a nivel internacional pues para ellos esto es una envidia de decir oye es que vosotros tenéis un portal donde está todo que a veces está todo mezclado no lo niego y a veces ahí pues lo que sea es complicado digamos de buscar las cosas pero está casi todo ahí en un solo portal con lo cual bueno esto es un punto a favor otra cosa es que también comentaba ahora Julián ¿no? del ecosistema ¿no? de reutilizadores pues bueno supongo que después Borja hablará del consejo de reutilizadores de la deputación de Castellón es un punto a tener en cuenta ¿no? de siempre lo que decía antes que nos hemos centrado mucho en la oferta de los datos en lo que estamos ofertando como sector público pero a veces oye vamos a parar un poco ¿qué nos pide la demanda? porque al final igual no encaja una cosa con la otra ¿no? como ínimo a escucharlos después ya veremos si lo podemos atender o no ¿de acuerdo? otra cosa que yo creo que viene también con la cultura de los datos por ejemplo lo que hace la Generalitat de Cataluña o lo que intenta hacer que es la apertura de datos por defecto o sea que cualquier dato está abierto a no ser que tú me digas que no lo abra ¿vale? y este punto es un punto importante es un cambio de chip en la cultura de datos digamos en este caso interno otra cosa es la realidad que es tozura si este dato lo quiero abrir porque está dentro de un sistema pero Omar ese principio Omar que viste muy bien como principio es el que inspiraba la reforma de la directiva 2013 que supone que tuvimos que transponer a día de hoy siete años después pues la realidad tozudamente nos demuestra que no es así de manera que el otro punto de vista de la reforma de la directiva 2013 era que existieran garantías adecuadas y desde el punto de vista económico viables para garantizar que cuando no es así se pueda exigir que sea así y en ese sentido por ejemplo si una empresa quiere acceder con fines de utilización a datos y se le obliga a acudir a los tribunales pues no va a acudir porque se va a generar una enemistad con la administración porque va a ser un proceso muy largo va a ser muy caro entonces tenemos que generar también mecanismos de garantía y por eso decía Lorenzo lo del consejo de transparencia no solamente es regular el principio y ponerlo en la ley sino que luego se aplique y que el incumplimiento de ese principio tenga garantías y tenga consecuencias por eso citaba el ejemplo de la legislación de contratación del sector público es muy exigente todavía no conozco ninguna sentencia que anule por ejemplo una publicación en el perfil del contratante de la administración pública correspondiente una licitación por no publicar los datos en formatos abiertos y reutilizables que es lo que dice el artículo 63 de la ley contra el sector público tenemos garantías a nivel normativo pero no se aplican no se traducen en la realidad práctica correcto correcto y además yo que estoy en el lado digamos más de digamos el lado privado por decirlo así a veces vamos a un o sea lo que me dicen los reutilizadores son cosas incluso mucho más sencillas en el sentido de si la administración pública abre unos datos pues por favor por favor por favor no me lo cierres porque si tú abres unos datos yo hago un esfuerzo para crear un servicio o algo y este esfuerzo pues es una inversión y yo tengo una previsión de recuperar esta inversión yo que sé en un año y al cabo de seis meses tú me cierras o me cambias el sitio mira es que he hecho un portal nuevo me parece cojonudo pero todas las urls son diferentes joder pues ya me ha jodido el invento o sea también lo dice y en este caso lo dice el reglamento que dice por favor urls permanentes para que los datos pues un conjunto de datos el que sea yo que sé el tráfico en tiempo real de la ciudad tal pues siempre esté en la misma url y que evidentemente tú puedes cambiar el portal pero que las urls serán siempre la misma porque si no después tengo que rehacer mi software y tengo que hacer rehacer cosas ¿no? Pero es curioso Mar como el marco normativo el marco normativo precisamente introduce exoneraciones de responsabilidad muy contundentes y de muy dudosa legalidad e institucionalidad a este respecto entonces claro el mensaje que estamos trasladando a la gente reutilizadora no es ese precisamente ¿no? el de que haya unas garantías y un marco institucional estable y con suficientes garantías como decía para que yo haga una inversión porque si queremos rentabilizar ¿no? socialmente incluso económicamente desde el punto de vista del dinamismo de la economía ¿no? la reutilización de datos por parte de la administración pública hay que ofrecer unas condiciones adecuadas y suficientes ¿no? correcto no estoy diciendo evidentemente de que oye he abierto unos datos y ya esos datos no sé tienen que estar fijados con hierro ¿no? para toda la vida y de esta manera bueno como todo en la vida tiene que haber un poco de sentido común pero lo que estoy diciendo es alegremente no me vayas abriendo y cerrando datos por decirlo así ¿no? si un dato lo has abierto y tienes que cerrarlo por algún motivo pues como mínimo mínimo avisa con tiempo para que se pueda digamos los servicios creados que utilicen ese dato que reutilicen ese dato pues se puedan modificar avísame con tiempo sobre todo avísame ya no digo con tiempo sino avísame porque al final digamos que los reutilizadores se sienten un poco ninguneados ¿no? es un poco el problema no sé Mar si compartes la idea claro la directiva como la de 2013 la reforma de 2013 la de 2019 claro establecen un marco general a nivel europeo que quizá detecta y enfoca problemas generales de un cierto nivel o a cierta escala pero el día a día el día a día la granularidad del problema no se resuelve con una directiva europea en ese sentido por ejemplo yo creo que la oportunidad de una ley a nivel estatal y en su caso el desarrollo autónomo correspondiente lo que nos brinda es como decía una oportunidad para tratar de enfocar ciertos problemas y circunstancias concretas que afectan al día a día la actividad administrativa y en ese sentido me preocupa me preocupa que tenemos una legislación de procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público de 2015 que todavía a día de hoy no se aplica que se ha pospuesto su completa entrada en vivo a 2021 claro y me da la impresión y lo tengo que decir con cierta dolor como jurista que la legislación aquí no es la solución del todo no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de con una transposición de una nueva directiva dar un paso adelante o realmente debe partirse del compromiso institucional a nivel administrativo y a nivel político de cada entidad de abrir los datos como una convicción democrática de que no cabe otra hoy día de que al fin y al cabo estamos prestando el mejor servicio de la sociedad y hoy día conceptos como la co-creación de servicios digitales como el papel del sector privado también en la resolución de problemas de interés general pues son barreras a veces prejuicios ideológicos que tenemos que ir salvando para darle el auténtico valor a los datos que tienen más allá de reformas legales de directivas y demás Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que en estos momentos yo creo sinceramente que el derecho no, quizá no es una barrera pero tampoco es un acicate no está ayudando ¿de acuerdo? ya por decirlo así como conclusión mía de la mesa que podría hacer más sí pero también soy consciente de que si ahora haces una ley que si no sé con sanciones con lo que haga falta para cumplirla mucha no te diré toda la administración pública pero buena parte de la administración pública sería incapaz de cumplirla o dejaría de cumplir otras cosas para cumplir esta con lo cual lo típico vestimos un santo pero desvestimos otro no ganamos nada yo creo que aquí hay algo más de fondo que es lo que os decía antes por un lado un tema de cultura en datos o cultura de datos pero ya esto ya de la sociedad en general tenemos un y lo vemos cada día en esta digamos alegría de los datos del coronavirus que tranquilamente pues nuestros dirigentes los pueden sumar y restar como si fueran no sé panes y peces por un lado y por otro lado aparte de la cultura pues hay una realidad que es que nuestra administración pública salvo en rosas excepciones está lejos de hacer una apertura por defecto aunque lo ponga la directiva no la actual sino la anterior yo creo que aún le falta lo cual no quiere decir que no tenga que emplear en ese sentido ni mucho menos claro esa cultura yo creo que en el caso de la administración se debe traducir en una gestión proactiva de los datos por ejemplo antes hablamos de las ciudades inteligentes o sea como puede ser que un municipio no se plantee que la explotación de los datos por parte de empresas privadas la que te presta el servicio de comunicaciones la que presta los servicios públicos de recogida de residuos o de transporte público urbano de viajeros va a obtener una información muy importante para como tú decías para la gestión interna municipal con lo cual es impensable que no se planteen cómo gestionar desde el punto de vista de la contratación pública el tema de los datos o sea qué datos va a abrir la empresa privada que me presta servicio porque aquí claro hay un interés comercial por parte de la empresa pero está prestando un servicio público con lo cual no podemos hablar simplemente de intereses privados y las estrategias de smart city y de ciudad inteligente se basan en la explotación de datos pero esa explotación deberíamos ser capaces de crear un modelo quizá a nivel jurídico también de cómo habría que abrir datos en este tipo de iniciativas fíjate por ejemplo que si hay un servicio que lo tienen cualquier municipio de España tanto pequeños como grandes es el servicio de limpieza digo de limpieza de las calles pero también de lo que decías ahora de gestión de residuos recogida de residuos recogida de residuos que en algunos casos puede estar mancomunado entre varios municipios porque son muy pequeños puede ser pero muy pocos tienen los datos reales de cuántas basuras recogen y en qué momento y con qué fracción lo tienen a veces lo tienen más ahora porque después digamos les cobran a los municipios en función en función de esto pero lo que quiero decir es que hay servicios públicos que muchísimos están externalizados por lo que sea recogida de residuos o incluso yo que sé el tema del servicio de agua potable ¿vale? de agua potable claro y cosas tan básicas como esto residuos y agua potable me parece no entro que no digo que esté bien ni mal que lo lleve una empresa privada lo que me parece mal es que la administración pública no le pida no le exija en este caso a la empresa privada datos del servicio yo qué sé yo no pero pequeños tú lo planteas a nivel de gestión administrativa pero si creemos en la perpetua de datos claro tiene que ser la sociedad quien pida cuentas a la administración y directamente a la empresa porque a lo mejor parte de ese papel de supervisión de control de participación incluso son valores democráticos requieren acceso a la información si tiene sentido por ejemplo a la hora de diseñar políticas públicas sobre vivienda por ejemplo pues a lo mejor sería muy interesante para poder participar tener información sobre el número de licencias donde se están pidiendo cierto tipo de licencias de apertura de establecimientos comerciales o no o tipo a nivel escolar incluso a la hora de diseñar planes de movilidad de transporte todo esto que suena tan bien cuando hablamos de ciudades inteligentes en gran medida será real en la medida en que se pueda acceder a la información por parte de la sociedad se pueda participar se pueda criticar se puedan hacer aportaciones relevantes para eso hace falta el acceso a los datos a nivel interno pero también abriéndolos primero hay que tenerlos y lo que le quiero decir es que a veces la administración se queja y con razón de que tener datos no es fácil o sea gestionar los datos incluso abrirlos pero a veces en este caso es tan fácil entre comillas no es tan fácil como ponerlo en los pliegos de las empresas que quieran no sé gestionar el agua municipal bueno el agua potable del municipio pues a partir de esta licitación pues oye tienes la obligación de abrir los datos no de cada persona pero sí de consumo ¿no? por yo que sé por barrios o por lo que sea por lo que decías tú pues para que la sociedad también conozca qué está haciendo ¿no? que tenga datos para poder participar e incluso después si quieres también reutilizar o lo que haga falta sigo diciendo que falta una cultura me da la impresión más ya como conclusión Lorenzo no sé si estamos llegando al tiempo para que haya un tiempo de debate también después de que bueno la transposición de esta directiva es una oportunidad más no sé si para tener una legislación perfectísima muy exigente y demás que quizá corra el riesgo de incumplirse ¿no? a costa de otras obligaciones por ejemplo en municipios ¿no? si tengo que apostar por una mejor no sé política de limpieza viaria pues a lo mejor eso es más importante que abrir los datos es un tema complicado ¿no? donde encontrar el equilibrio adecuado entre lo que es el desideratum ¿no? de gente como decía Lorenzo convencida como podemos ser nosotros de la importancia de la apertura de los datos y el día a día de la gestión administrativa de manera que somos capaces de integrar por defecto en el funcionamiento de la administración este concepto de gestión avanzada de los datos o realmente por muchas obligaciones legales que establezcamos pues estamos condenados al incumplimiento de las normas y a veces ese incumplimiento normativo en el sector público no se puede enfocar desde el punto de vista de la sanción del castigo porque vamos a pagar todos con nuestros impuestos y la orientación quizá va a ser otra ¿no? yo creo que a día de hoy no se puede obligar porque en general la administración pública no digo todas pero muchísimas no podrían cumplir con esta obligación de apertura por defecto aunque lo ponga la directiva la anterior bueno yo creo que mi conclusión y ahora ya pasó la palabra a Lorenzo es lo que decía antes que el derecho aquí yo creo que no está haciendo de barrera pero tampoco está haciendo de acicate bien muchas gracias estamos en un diálogo abierto sobre datos abiertos por supuesto si alguien quiere contribuir pues lo puede hacer o bien en el chat o directamente que lo solicite levante la mano y active yo no obstante sí que veo a José Ignacio Pastor que es el moderador de la siguiente sesión y también pues nos podrá hablar algo de la experiencia desde la Quintalentro de Valencia y me gustaría recordar que estamos en el periodo del cuarto plan de gobierno abierto en el cual sí que se han introducido transversalmente no pocos compromisos de datos abiertos desde los distintos niveles yo creo al menos en la cultura en la cultura sí que están ciertos compromisos y que os deberé confesar que la sugerencia de la idea del exhibicionismo que ha mencionado la vicerectora pues venía un poco de mi parte a mí me da la impresión de que ha habido muchísimo exhibicionismo de datos y también de continuas inauguraciones de portales de datos abiertos que frenan cualquier tipo de estabilidad que realmente al alto cargo político de turno pues esto es algo que suena bien pero lo de la continuidad y lo de la lluvia fina es más difícil pero sí que por eso me gustaría si luego hay lugar pues que subrayemos pues aquellas experiencias que han sido mejores que normalmente han sido no por obligación legal pero sí por convencimiento luego también recuerdo a Agustí Cerrillo que subrayó especialmente la transparencia en el diseño todos conocemos bien la privacidad en el diseño pero la apertura en el diseño en el gráfico que has señalado pues creo que es muy importante lo que no sé es si hay conciencia o es fácil de gestionar en cualquier base de datos de las muchas procedimientos etcétera cualquier día de mañana se pueda abrir luego si acaso pues sí que os preguntaré por las mejores experiencias si tenéis alguna en ese sentido sí que os diría yo recuerdo no diré quién pero vamos un alto cargo de la generalidad que eran de los que constantemente inauguraban portales de datos abiertos y transparencia recuerdo una de las reuniones que tuvimos con el congreso de transparencia y a mí me da la impresión de que como si fuéramos el Mercadona que ofrecemos muchísimos productos pero que nunca hemos preguntado al cliente qué es lo que quiere con eso has mencionado a Borja que luego nos hablará también un poquito de la experiencia pero yo recuerdo la cara que me ponían yo creo que pensaban yo que estoy haciendo esto porque me da la gana voy a tener que preguntar encima cómo lo quieren esa es la percepción que yo he tenido hemos ofrecido muchísimos productos para exhibición para hacer ese exhibicionismo de que estoy tengo no sé cuántos datasets pero jamás o casi nunca nos preocupamos de quién los tiene que reutilizar tú dices Marc que estás desde el punto de vista del sector muchas veces del sector privado pero tú has abierto también muchos datos y realmente hay conversaciones hay un sector interesado se siente querido y oído ese sector reutilizador y ahora daré la palabra me parece José Ignacio quería darla pero era una pregunta concreta y bueno primero yo quería perdón José Ignacio perdón por la pregunta concreta que le había hecho a Marc y te paso la palabra vale sí sí yo el tema de los reutilizadores sí que hay digamos un colectivo reutilizador pero para mi gusto poco de momento poco organizado por decirlo así de acuerdo van digamos los grandes como puede ser Google va directo por decirlo así esta mañana estaba hablando con un cliente que estaba atoxicando Google para obtener datos en tiempo real ya no digo abiertos eso ya se se daba por hecho pero además en tiempo real de acuerdo con lo cual sí y después evidentemente está en todo el colectivo que ahora no me sale el nombre de los ya me saldrá el nombre cuando me salga el nombre os lo pondré el sector infomediario yo en los documentos de red perdón sí perdona no te he interrumpido pero era eso continúa perdón no no te decía que sí que que están y ahora me sale el nombre y la verdad quedó fatal pero bueno que los conozco muy bien de acuerdo pero pero mi sensación es que aún es muy incipiente y no presiona no hace del lobby a la administración con lo cual la administración pues estoy completamente de acuerdo con lo que le dices tú se ha focalizado muchísimo más en la en la oferta que no en la demanda y y en el fondo si abrimos los datos es lo que decía antes si abren para que alguien los reutilice no deberíamos abrirlos para colgarnos la medalla que efectivamente ha pasado eso un pequeño momento porque lo sabéis vosotros pero no lo había señalado va a partir correcto ahora me dicen que no me salía el nombre hemos invitado a personasdered.es que hay gente que trabaja y con continuidad desde hace mucho tiempo quizás están otra vez de mudanza y de tiempos de cambio y han rehusado participar porque están justo pues cambios políticos pues a veces llevan a a tiempos de incertidumbre y no se atreven a comentar cosas y lo cierto es que también se han hecho pasar muy bien José Ignacio Pastor tenías la palabra Sí, bueno yo creo que bueno primero interesantísimo la conversación entre Mark y Julián y bueno muy interesante algunas de las cosas que se han dicho yo creo que hay un tema bueno lo habéis enfocado desde el punto de vista del derecho yo soy pedagogo de formación inicial con lo cual yo defiendo un poco hemos de poner y más en España el tema de la cultura de la alfabetización en datos es decir existe poca formación o poca alfabetización en el uso de los datos desde la propia escuela hasta los propios funcionariados digamos ya también el público en general yo creo que esa es una estrategia que debemos poner porque si no la demanda hay que hay que suscitarla y ver esa inquietud con lo cual todo el trabajo que se plantea en centros educativos nosotros por ejemplo estamos trabajando hemos sacado ahora una cosa sobre datos generados por la ciudadanía que es una de las líneas de investigación de la cátedra que tenemos de gobierno abierto y por ejemplo en ese sentido hemos sacado ahora un mapa en proceso de construcción porque nos pilló la COVID de aquellos centros educativos que trabajan con datos abiertos es decir las DGC los datos generados por la ciudadanía creo que es un tema fundamental pero de todas formas aparte de ese tema que luego en la mesa que me toca moderar espero que pueda salir también hay un tema que creo que es importante y estamos intentando hacerlo con complicaciones es introducir en todas las obligaciones no de derecho grande que también la directiva europea etcétera por ejemplo si el cambio de la administración va hacia por ejemplo la evaluación del desempeño los factores de evaluación de desempeño y para la carrera profesional deben entrar también los objetivos de cumplimiento para ese desempeño y los datos abiertos la capacidad de contestar desde los derechos de acceso a una queja a un tal o cuando hay una petición de datos eso debe empezar a computar son parciales cosas muy parciales en lo que es la nómina final ya veremos cuando llegue a aplicarla pues los sindicatos y demás si habrá café con leche para todos que es lo que ha pasado muchas veces en la administración debe empezar a valorar eso de una forma importante y luego por decir dos cosillas que me han gustado mucho dos frases de distintas personas en el tema del diseño yo creo que estamos todos de acuerdo es decir el diseño para los datos abiertos debe estar si no vamos haciendo chapuzas sobre chapuzas se cambian cosas se quitan se ponen y ahora está de moda cambia el director general o cambia el concejal o la concejala y cambia por lo tanto el diseño debe estar en todo y eso indica muchas veces lo que hay una administración puedo deciros algún expediente iniciado y no acabado para que los nombres de las unidades administrativas sean el mismo fijaros si es sencillo como no tengas eso bien regulado y el papel de los documentalistas y yo no soy documentalista pero creo que es fundamental en el diseño de la gestión del conocimiento y la gestión de la recuperación del dato y el otro tema que me gusta mucho también es el tema de que abrir los datos es barato lo que es caro es no tenerlos que ha comentado Mar porque claro esto es mucha faena ahora no sé qué lo que es una pasada es que la administración pública no sólo para la ciudadanía no sólo los reutilizadores externos sino la propia administración va a ciegas normalmente en su funcionamiento y por tanto eso para la rendición de cuentas para la gestión para los cuadros de mando sería fundamental y en general en general no está hecho bueno habría más temas pero no quiero que como luego tengo un momento que moderar a ver quién más por ahí pregunta o entramos a alguna de las cosas que hemos dicho si queréis vosotros también hablar Aurelio López creo que ha pedido la palabra Lorenzo no sé si le podamos dar paso Lorenzo estás sin micro vale pues asumimos nosotros la moderación Aurelio creo que puedes activar si quieres hacerlo puedes activar tu audio y el vídeo incluso si quieres como quieres ¿me escucháis bien? Sí, sí Hola muy buenas tardes ha sido un placer escuchar la conversación yo bueno soy profesor titular en la Universidad de Alicante de Derecho Internacional Privado como podréis entender soy un poco nuevo en este mundo de los datos abiertos al que llego desde una visión un tanto diferente por decirlo así que es la propiedad intelectual en ese sentido me gustaría plantearos a los ponentes dos preguntas en relación con el juego que tiene la propiedad intelectual la protección de los datos porque al fin y al cabo cuando hablamos de datos le tenemos que dar un concepto amplio porque la directiva de datos abiertos cuando habla de documentos incluye absolutamente todo entonces me gustaría saber el papel que juega la propiedad intelectual como un posible obstáculo a esa apertura de los datos y en segundo lugar además de esta normativa también me ha resultado curioso que no hemos mencionado no habéis mencionado en ningún momento datos personales donde yo también veo ahí un pequeño obstáculo que puede existir para pues eso que haya una apertura de los datos más amplia y bueno me gustaría saber vuestra opinión al respecto y os doy la enhorabuena por las intervenciones porque han sido la verdad muy buenas muchísimas gracias aurelio ahora por supuesto que van a intervenir los ponentes y que diré que luego hay una una de las tres intervenciones concretas va a ser con relación a los datos personales pero por supuesto que es un tema que ya puede ya puede salir ahora la cuestión y Marga Riga ya lo ha comentado aquí hay una fase intermedia de gobernanza de datos que es esencial para la gestión del dato desde el punto cero desde el minuto cero desde la entrada o desde su creación para que igual que se hace privacidad en el diseño y transparencia en el diseño pues se hagan datos abiertos en el diseño y los datos personales puedan gestionarse para que se puedan se puedan abrir los datos eso obviamente es difícil pero sobre todo si lo tenemos preventivamente desde el minuto cero luego veremos en alguna medida el delegado de protección de datos de la Generalitat Valenciana nos va a hablar un poco de la gobernanza de datos interna desde una organización para ver qué problemas pero también por dar el mismo Julián Valero en su papel de delegado de protección de datos no sé si en la Universidad de Murcia se ha empezado a trabajar en esta materia y bueno quería que se me ha dado eso le doy la palabra ante esa acusión y muchas gracias por la intervención Bueno Aurelio ha puesto el dedo en la llaga de los temas jurídicos pero como Lorenzo Cotino comentaba hay una mesa después yo voy a dar mi opinión y coincidencia a 100% con Lorenzo esto es inviable abrir datos que se vinculen a personas físicas es inviable si no se hace desde el primer momento porque luego resultará antieconómico o sea cuando tú ya has empezado a gestionar los dos personales sin prepararte para una anonimización desde el principio no vas a poder abrir los datos sin hacer una reelaboración y esa reelaboración va a tener un coste económico ese coste económico por cierto la directiva intenta establecer un nuevo margen de los costes marginales ese coste económico al final va a ser la gran excusa que tiene la administración no se pueden abrir los datos porque datos personales ya anonimícelos ya y quién paga la fiesta aquí quién invita es una cosa pero quién paga la anonimización de manera que se hace preventivamente desde el diseño y los principios están ahí encima de la mesa o será inviable económicamente a Aurelio Hacer el segundo tema que planteas que es bueno ha sido el primero en realidad de intervención es el tema de la propiedad intelectual me parece apasionante a nivel doctrinal tenemos un desafío por tratar este tema de la propiedad intelectual en el sector público a ese respecto yo creo que hay que distinguir dos escenarios el primer escenario es derechos de propiedad intelectual vinculado a actividad administrativa propiamente dicha yo creo que ahí está claro que la propia dinámica de la relación profesional que tiene la administración con su personal determina que la gestión de la explotación sobre todo de derechos de carácter económico de la propiedad intelectual esté en manos del poder público otra cosa es las empresas que prestan un servicio y con ocasión de la prestación de ese servicio se pueden generar derechos de propiedad intelectual fotografías imágenes estamos hablando de museos de contenidos audiovisuales que se generan en el contexto de prestaciones de sector público yo creo que ahí lo importante es la gestión proactiva de la contratación cuando una administración contrate con una entidad privada y se puedan ver afectados derechos de propiedad intelectual de terceros hay que ponerlo negro sobre blanco en los pliegos de la contratación de manera que la respuesta iría en la línea que anteriormente comentaba Marc en nuestro debate de gestión proactiva de los datos pero para eso hay que tener constancia conocimiento hay que valorar internamente la importancia de gestionar activamente los datos la propiedad intelectual y otros muchos bienes jurídicos que desgraciadamente todavía en muchos ámbitos no se tienen en cuenta en el sector público por mi parte no se me ocurre nada que pueda mejorar lo que ha dicho Julián o sea que me parece muy adecuado lo que has comentado al respecto y solo comentar que yo llevo más de casi 10 años abriendo datos en diferentes administraciones tanto local autonómica e incluso nacional incluso europea y casi nunca han aparecido estos problemas porque hay tantos datos por abrir que cuando ha habido algún problema de uy esto me huele que hay datos personales por aquí bueno pues nos centramos en otras cosas y hay mucho trabajo por hacer y sí que es verdad que especialmente en la parte de datos personales ha habido algún caso por ahí pero casi casi anecdótica comparado con el resto de cosas que han habido y muchas son cosas que vienen de sensórica ¿vale? incluso pues no sé cuántos por decir algo ¿no? ¿cuál es el tráfico que está pasando ahora por esta calle de aquí delante? ¿vale? que ahí incluso yo no sé hasta qué punto y esto ya abre otro debate qué propiedad intelectual tiene un dato que viene de un sensor no sé que seguro que está explicado pero que no hay una materia gris detrás que digamos que ha cocinado eso por decir algo ¿no? pero bueno y eso por un lado y por otro lado he visto por ahí una pregunta acerca de las licencias de los datos las licencias otro tema sí era un tema que habíamos puesto aquí con Julián lo habíamos comentado pero no ha salido por razones de tiempo ¿vale? bueno mi opinión personal es que lo mejor es ponerlo en dominio público o sea que los datos públicos se puede hacer lo que considere cada reutilizador ¿vale? o a lo sumo pues quizá como mucho mencionar de dónde vienen los datos que además al reutilizador ya le interesará le interesará porque no es lo mismo decir oye son los datos que me los he inventado que no son los datos públicos que vienen yo qué sé de la Generalitat Valenciana ah vale pues usted te da te da una certeza que son datos públicos ¿no? con lo cual eso no le veo problema pero con el tema de la licencia en mar existe yo creo un problema cultural ¿no? donde claro en la Administración Continental Soto Española estamos muy acostumbrados a la autorización unilateral al acto administrativo a la resolución y esto de las licencias como que viene del mundo a los ajón choca con nuestra cultura y las licencias están previstas ya en la propia ley española pero no se utiliza en general salvo excepciones muy honrosas de manera que yo creo que hay un problema también cultural ¿no? en ese sentido pues quien planteaba la cuestión que si tiene interés me puede escribir un correo a mi dirección me voy a encontrar por Google porque hace unos meses escribí para red.es en el portal aporta una entrada en el blog y ahí hay un intento de aproximación al tema de las licencias en la apertura de datos entonces como digo si me escribo un correo julibale a Roma.es yo le mando el enlace sin problema Lorenzo ya nos ha llamado la atención muy cortesmente a través del chat de que quedan cinco minutos para que empiece la siguiente mesa y no sé Lorenzo si es oportuno de estar hablando o cortas o lo que tú consideres Bueno hemos empezado un poquito más tarde y podemos extender porque por ejemplo telegráficamente Julián te atreverías a subrayar la oportunidad de transposición de la directiva que el plan de gobierno abierto señala como máximo para julio del año que viene ¿cuáles serían algunas piezas clave que se podrían introducir en esta transposición? Mira pues yo tengo es una opinión muy personal creo que ahí hay una oportunidad desde el punto de vista de lo que significa la legislación estatal de transposición una cosa es la directiva la directiva tiene que establecer un marco común para toda Europa ahora toca el momento de aplicar en la realidad administrativa española esa directiva y tenemos la ventaja de que hace más de cinco años se aprobó una reforma de la administración pública que intenta que todo sea electrónico entonces teóricamente con esa legislación en la mano todo debería ser electrónico yo creo que ahora llega el momento de dar un paso más y desde el principio y por defecto obligar a que las administraciones públicas no solamente cumplan el artículo 36 de la ley 39 2015 que obliga a que todos los actos y documentos sean electrónicos sino que cuando hagan aplicaciones cuando diseñen herramientas cuando contraten herramientas estén obligadas a cumplir ese tipo de estándares no es tan difícil pero hay que tener el chip puesto desde el principio yo creo que en ese sentido la legislación de transposición de la directiva debería enfocar la respuesta desde el punto de vista de la administración electrónica dar un paso más en la evolución de nuestro marco normativo sobre la administración electrónica y sobre todo y en segundo lugar no me resisto a decirlo creo que hay una oportunidad para dotar de un estatuto jurídico a los datos de valor añadido porque la directiva los enfatiza pero ahí lo deja depende del legislador estatal establecer cuáles son y en qué consiste el estatuto jurídico de estos datos qué obligaciones supone para la administración qué facilidades de acceso y reutilización qué garantías se van a establecer de manera que mi intuición Lorenzo iría por esas dos vías intentar dar un paso más en el modelo de gestión electrónica de las administraciones públicas donde creo que se ha hecho bastante hay mucho por hacer pero todavía hay que dar un paso más en un modelo de administración electrónica realmente de transformación digital y ahí el dato como dice Mark es clave y luego en segundo lugar establecer un marco normativo adecuado para esos datos de valor añadido qué significan qué suponen cuál es su papel y es que dotarle de un estado jurídico que tenga consistencia Muchas gracias Señor me atrevería también a modo de minuto de oro Mark sin juicio de que digas también lo que quieras a mí me gustaría cuando a ti te llaman es porque alguna intención tienen de abrir datos pero no mente con tu experiencia con tu experiencia cómo has conseguido qué ideas puedes meter en la mente de la persona que está en el alto cargo en la responsabilidad para convencerle de que esto pues les interesa A ver aquí hay de hecho esta pregunta no es tan fácil de responderla porque si tuviera la respuesta mágica estaría vendiendo mucho más de lo que vendo pero sí que es verdad que antes lo comentaba inicialmente la excusa fue las leyes de transparencia se ligó un poco en la primera etapa digamos de la apertura de datos podría ser esta etapa que estaba ligada con las leyes de transparencia que ya que abro los datos de transparencia pues ya los pongo en un portal Open Data venía a ser un poco así la excusa ¿de acuerdo? es verdad también que en España tenemos un fuerte componente de Smart Cities que no está en todas partes que a veces pensamos que está en todas partes y no es el caso no es por casualidad que el evento más importante de Smart Cities en el mundo sea en Barcelona ¿de acuerdo? eso también ha generado pues eso muchísimos datos que bueno que había que hacer algo con ellos y otra de las salidas de esos datos era pues los abrimos para el colectivo digamos fuera de administración es verdad que aunque me haya quejado la interoperabilidad también ha sido un acicate para intentar digamos la apertura de datos aunque sea solo entre administraciones públicas pero ya es un ¿qué? pero para mí un poco estamos dando vueltas y me parece bien pero el punto en cuestión es lo que os decía antes ¿no? y lo que decía ahora Julián si realmente la administración pública cree que tiene que ser digital de verdad desde los huesos desde ya por el diseño a partir de ahí saldrá seguro porque no no puede ser digital sin que haya datos saldrán los datos y sin una buena gestión de los datos o sea con una buena gestión de los datos la apertura será muy muy fácil o sea yo ahora ya no estoy vendiendo la idea de abrir los datos sino estoy vendiendo la idea de gobernar los datos para después abrirlos o hacer lo que quieras con los datos pero vamos a gobernar los datos Muy bien muchísimas gracias a ambos habíamos extendido porque hemos empezado un cuarto de hora más tarde aunque vosotros contabais con un poquito más de tiempo que el resto de los ponentes vamos a cerrar esta primera sesión en el chat hay una pregunta si acaso por ser específica pues quizás pueda contestar luego en el chat y muchísimas gracias a ambos estoy seguro vais a poder participar si queréis en el diálogo que vamos a abrir después de cada una de las tres intervenciones se va a abrir un diálogo y estáis por supuesto invitados a participar muchísimas gracias y cedo ya mi palabra como moderador gracias